Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos este es el camino de Max Verstappen hacia la Fórmula 1 y como dice aquí probablemente le coste el matrimonio a mi padre. Bueno, como sabemos el campeón mundial relata los sacrificios de su familia para ser piloto oficial de Fórmula 1 y bueno, hablemos de aquello. Bueno, el recién proclamado campeón mundial de Fórmula 1 con el equipo Red Bull Racing, o sea el holandés Max Verstappen contó su historia y reveló las dificultades que atravesó su familia para llegar a la cima del automovilismo mundial. Bueno, como sabemos el piloto neerlandés de 24 años de edad logró el reciente domingo su primer título mundial en la Fórmula 1 durante el reciente Gran Premio de Abu Dhabi, una competencia en la que no se perdió su familia puesto que lo acompañó en el día más importante de su vida. Una vez que Verstappen adelantó al inglés Lewis Hamilton y cruzó la bandera a cuadros en primer lugar, el joven neerlandés volador se descompuso por debajo del casco y bueno, esto confesó visiblemente emocionado el domingo por la noche. Lloré la vuelta de ingreso, significa muchísimo, es toda mi vida, era la misión de mi vida y era mi último objetivo. Bueno, como sabemos Max estuvo acompañado durante todo el reciente fin de semana en Jean Marina por su padre Joss, también ex piloto Fórmula 1 y por su madre Sophie Kumpen, ambos ex pilotos separados desde el año 1008. También estuvo su hermana Victoria Jane y su novia Kelly Piquet, quien es el hijo del mítico tricampeón brasileño Nelson. Y bueno, esto fue lo que dijo el hijo galardonado. Es un momento que jamás olvidaré, es muy especial para toda mi familia. Bueno, como sabemos el joven y talentoso miembro de la familia Verstappen reconoció el gran esfuerzo que tuvo que realizar su familia para llegar a lo que es la cumbre de la Fórmula 1 y bueno, esto dijo el vigente campeón mundial. Mi familia tuvo que vivir para mí, probablemente le coste el matrimonio a mi padre, mi hermana me echaba de menos a mí y a mi padre porque él siempre estaba conmigo. Bueno, Max pasó la mayor parte de su infancia viajando junto con su padre Joss a los cartódromos, priorizando incluso las carreras antes que los estudios. Bueno, esto fue lo que él añadió. Nací para correr pero mis padres nunca me presionaron, nunca necesitaron introducirme. Cuando creces y ves todo lo que ocurre a tu alrededor, dice me gustaría probar esto. Bueno, como sabemos el número 33 que la siguiente temporada competirá con el dorsal número 1 de los campeones mundiales, reconoció que su padre fue y sigue siendo una gran influencia al igual que el apoyo de su madre. No obstante fue Joss quien actuó de forma más severa con Max y esto concluyó el neerlandés, el piloto neerlandés. Mi padre me decía, un día sabrás lo que es perder y dolerá. Siempre ganaba en go-karts y cuando perdía lloraba porque odio perder. Creo que es una buena mentalidad pero debes ser respetuoso con la persona que te gana. Necesita los momentos duros para ser un piloto mejor. Bueno, a sus 24 años de edad Max Verstappen se une al club de los campeones más jóvenes de la historia junto al español Fernando Alonso, al inglés Luis Hamilton y al alemán Sebastián Betel. Todavía queda mucha historia para escribir y bueno, con esto me despido. Adiós, camin fuera, chao. Gracias por ver el video.